Dios va a comenzar una obra que va a durar varias semanas en donde Dios te va a activar en fuego de una manera especial y usted que siempre se conecta con nosotros prepárese vamos a tener una serie especial en este mes de agosto donde usted va a empezar a ser encendido en fuego sobrenatural de Dios ¿sabe qué? muchas de las veces que Dios quiso mostrar su gloria Él se mostró en fuego porque cuando Dios derrama fuego pone de manifiesto su gloria de muchas maneras cuando Dios quiso mostrarse a Israel Dios se mostró como fuego puede ser en un altar de lujo como fue el templo de Salomón y cuando ellos lo consagraron la gloria de Dios cayó de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria de Dios estaba allí y el pueblo entero vio a Dios a través de ese fuego el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y vio que era amenazado el Señor se mostró como columna de fuego Dios puede hacerlo en una en un altar lujoso como decíamos el templo de Salomón o en un altar sencillo como cuando se le apareció a Moisés el altar donde apareció fue un pequeño arbusto del desierto y desde el fuego Dios planeó el rescate más poderoso que Israel haya visto que el mundo haya visto operando en lo sobrenatural el fuego de Dios está manifestando y siempre lo hace sobre altares y cada vez que Dios se manifiesta en un altar Dios es glorificado Dios se muestra cuando Israel estaba peleando ante la duda y estaba perdiendo su fe Dios levantó a Elías el profeta de fuego y Él preparó el altar convocó a la gente y cuando estaba allí Él declaró el Dios que responda por fuego ese es Dios y los demás no pudieron hacer nada pero cuando Él declaró cayó fuego que vino desde el cielo no vino gente a ponerlo no fue un efecto especial de Steven Spielberg fue fuego genuino que vino desde el cielo y quemó el holocausto la leña el altar y hasta el agua que habían derramado sobre ese lugar y el plan de Dios para usted y para toda la iglesia es derramarse en fuego sobre usted sobre nosotros para mostrar su gloria porque Jesús dijo el que me ha visto ha visto al Padre si Él caminaba como una persona más porque Él fue un altar donde Dios pudo hacer cosas extraordinarias Él dijo si no creen por lo que digo crean por lo que ven les estoy mostrando a Dios Dios quiere soltar fuego y va a transformar tu vida de una manera especial y el Señor me hablaba y me decía esta mañana temprano cuando pensaba en este fuego que Dios va a soltar Él me hace sentir que está por empezar algo fuerte en este tiempo fuerte muy fuerte muy fuerte lo creo o no Él me dice el gran altar sobre la tierra en el que voy a mostrar mi fuego es la iglesia del Señor en toda la tierra lo va a hacer sobre cada uno de nosotros pero el altar donde Dios se va a derramar es la iglesia del Señor en toda la tierra Dios está preparando ese derramamiento ya lo está haciendo en muchos lugares y va a depender de nuestros corazones que estemos listos para recibirlo que Él me dijo una mesa y sabe que va a ser así y algo muy fuerte que el Señor me decía el fuego de Dios viene por una persona por la persona del Espíritu Santo y el fuego de Dios derramado a la iglesia es lo especial de Dios para nosotros fíjese que cuando Dios les mandó a hacer el tabernáculo donde Él se iba a mostrar Él les hizo conseguir pieles y telas Él trabajó lo hicieron con madera con metales con oro con bronce cada cosa de acuerdo a un modelo perfecto que Dios le mostró pero cuando ellos entraban no eran antorchas era el fuego de Dios que descendía desde el cielo sobre ese lugar Dios preparó personas que podían trabajar la madera el metal artesanos orofebres evanistas que preparaban todo eso para preparar un tabernáculo impecable para Dios de acuerdo al plan de Dios pero hecho por manos humanas pero el fuego de Dios nadie lo podía preparar tenía que venir del cielo ¿sabe? nosotros estamos haciendo la obra de Dios como cristianos y estamos disfrutando la vida cristiana usted está viviendo la vida cristiana y en las iglesias aquí en la suya en la que usted asiste o la que va a empezar a asistir ¿sabe lo que ocurre? podemos comprar sillas podemos edificar edificios y hacerlos de acuerdo a sueños que Dios nos da planes que Dios tiene podemos enseñar los secretos de Dios y hacer libros libritos cuadernillos podemos juntarnos y dar clase y mostrar y ser parte de lo que Dios hace y ser partícipes de lo que Dios hace pero hay una sola cosa en la iglesia en la que ningún ser humano tiene participación que ningún ser humano puede preparar o crear es el fuego de Dios ¿sabe por qué? porque el fuego de Dios pertenece al cielo no a la tierra y entonces Dios usa cosas de la tierra y usa elementos y usa edificios y usa equipos de sonido y ocupa y nos y ocupa personas para que enseñen para que expliquen para que sanen para que muestren la gloria de Dios pero el Señor dice el Espíritu de Dios y el fuego que Dios suelta eso es de allá ¿y por qué viene acá? porque Él es el anticipo de nuestra herencia porque nosotros somos herederos y coherederos con Cristo y las arras o el anticipo de la herencia que Dios nos dio es tener acceso a algo que es de allá que es el fuego de Dios por eso Dios preparó a la iglesia y algunos cuando no entienden mucho nos pueden confundir con la religión y son todas buenas tal vez si quieren tener razón todo lo que usted quiera pero la diferencia es que la gloria de Dios viene a tesoros de barro pero la gloria es de Él porque eso viene del cielo entonces Dios preparó una iglesia que le estamos haciendo de acuerdo a su enseñanza a su modelo como el tabernáculo a gente que recibe capacitación y nos ponemos a trabajar de esta manera y enseñamos y Dios obra y la gente es transformada y es salvada pero eso está hecho acá pero eso que estamos preparando como iglesia y que Dios está edificando con piedras vivas es el altar donde Él va a soltar el fuego para mostrar a las naciones cuál es su gloria por eso la iglesia sin el fuego es una estructura natural religiosa un cristiano sin el fuego puede volverse religioso pero cuando Dios trae un fuego apasionado de amor por Él de buscarlo a Él de apasionado de apasionarnos por servirlo el fuego del Espíritu Santo nos llena y entonces empieza a operar la obra de Dios y la gente no ve una religión ve gloria de Dios por eso cuando la iglesia ya estaba lista entrenada preparada para salir les dijo no se vayan quédense en Jerusalén porque les voy a mandar la promesa y ellos no entendían qué fue lo que pasó allá pero cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos al altar y de repente vieron un estruendo del cielo como de un viento recio que soplaba y que llenó toda la casa ese no fue Pedro esos no fueron los doce que estaban orando eso fue del cielo y cuando cayó ese fuego cayó esa gloria cayó vino el Espíritu Santo estrendosamente a la tierra le fueron repartidas lenguas como de fuego a cada uno de los que estaban ahí y sabe lo que pasó Dios nos estaba mostrando que la iglesia era el altar donde Dios soltaba el fuego y que él no venía así solo como una masa sino que Dios repartía las lenguas de fuego en los altares de cada corazón que se preparan para vivir lo que él quiere entonces como nuestro corazón es un altar Dios quiere que ese fuego arda cuánto me dicen amén que vamos a arder en fuego ahora cuando un corazón y un altar están preparados es fácil para arder el fuego y entonces tenemos que cuidar que el fuego que venga sea fuego de Dios y no lo que la Biblia le llama fuego extraño usted sabe que la Biblia nos muestra lo que pasó en Levíticos 9 dice entraron Moisés y Herón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros fuego directo de Dios bajó y generó alabanza en el pueblo Nadab y Abiú hijos de Arón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego fueguito sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová ¿saben? no deje arder fuegos que no sea el fuego que viene de Dios porque nuestro altar se destruye y bueno yo no puedo seguir sirviendo al Señor porque esa inconversa me tiene loco y estoy enamorado Dios me tiene que entender que tengo fuego de pasión por ella alejate porque le va a caer fuego a ese no puedo estar en los cultos yo antes venía siempre pero ahora Dios me bendijo y Dios me está dando una gracia para los negocios y estoy mañana tarde, noche y hasta los domingos estoy trabajando de tanta bendición no te apasiones con la codicia porque ese fuego extraño uno es fácil de apasionarse Dios nos hizo personas con capacidad de apasionarnos pero el fuego que tiene que encender todas las cosas y que va a traer las bendiciones del cielo es el fuego que viene de Dios sobre nuestro altar y cuando Dios suelta ese fuego sobre nosotros Él empieza a mostrar su gloria y Dios comienza a transformarlo a usted y a transformar las cosas que nos rodean cuantos me dicen amén a esto ahora Dios va a soltar fuego y cuando el fuego cae Dios comienza a hacer cosas especiales en cada uno la vida cristiana se vuelve real cuando hay fuego así como cuando se va apagando el fuego el fuego se vuelve religiosa cuando el fuego de Dios está se vuelve real y hay muchas maneras en que el Espíritu Santo opera primera de Corintios 12 nos enseña o sea es la palabra de Dios la que nos enseña que hay muchos ministerios que hay muchos dones espirituales y que hay muchas operaciones del Espíritu pero todo eso es un solo Espíritu el Espíritu de Dios entonces hay dones hay ministerios y hay operaciones pero es el Espíritu Santo de Dios cuando usted le hace lugar al Espíritu de Dios y le dice no solamente sé que estás ahí no solamente te voy a cantar un par de canciones quiero aprender a hacer un altar y quiero que te empieces a encender en mi vida y me apasiones por vos y por buscarte quiero ser lleno del Espíritu Santo quiero decirle que usted va a empezar a arder en fuego y su vida va a cambiar no hay nada más triste y peligroso que un altar apagado o apagándose y no hay nada que muestre más la gloria de Dios que un altar que está encendido con fuego que viene de arriba y no producido acá abajo y el Señor me habló que durante estas semanas va a ser un tiempo donde Dios va a empezar a activar diferentes operaciones de su Espíritu en usted y se van a empezar a encender fuegos y usted desde su casa prepárese porque usted va a empezar a sentir y experimentar cosas benditas que nunca antes las vio ¿sabe una cosa? el cielo se está abriendo y prepárese porque Dios está a punto de encenderlo en un fuego especial y sobrenatural si lo cree y lo quiere ayúdeme gríteme un amén para que yo sepa que lo estás por recibir son muchas las operaciones del Espíritu Santo entonces cuando uno dice vino fuego de está operando una atmósfera de amor es el Espíritu Santo hay un espíritu de abundancia del cielo es el Espíritu Santo hay atmósfera de milagros es el fuego del Espíritu Santo es el mismo entonces hay algunos fuegos que yo le voy a comentar que se van a empezar a activar en este tiempo no le voy a decir todo solo algunos que el Señor me estuvo mostrando agárrelo captúrelo usted lo va a ver el primero que el que pude entender que viene es el fuego de la cosecha y ¿por qué digo que es el primero? porque es el primero que cayó cuando vino el Espíritu Santo cuando llegó el día de Pentecostés usted sabe que la fiesta de Pentecostés era la fiesta de las cosechas justo ahí porque la cosecha de la iglesia comenzaba el tiempo del fruto de la aflicción de Cristo iba a empezar a comenzar a capturarse y entonces en ese tiempo de la cosecha apareció el fuego cayó el fuego de Pentecostés y ellos empezaron a recibir cosas especiales se apasionaron como Cristo por la salvación les agarró una osadía para predicar al punto que a pesar de que la Biblia dice que ellos estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos ahora estaban parados delante de toda la multitud diciéndoles ustedes crucificaron al Dios de gloria y Él envió esto que ustedes están viendo ahora y lo hicieron con tanta unción y con tanta autoridad ¿sabes? cuando un cristiano está ardiendo no le cuesta evangelizar cuando un cristiano está apagado ay, 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 ay que no sabe dónde sacar un tema y le hacen dos preguntas y lo dejan mal parado pero cuando un cristiano tiene su altar ardiendo en fuego que vino del cielo no importa lo que hagan y lo que diga hay gloria de Dios el que está apagado puede dar una cátedra religiosa sobre la salvación el cielo y el infierno y la persona cruzada de brazos le puede decir no me interesa pero cuando hay un cristiano que está bajo ese fuego de gloria y tiene un altar ardiendo le va a decir a alguien quiero decirte algo Jesucristo te ama y la persona con lágrimas le va a decir que tengo que hacer para recibir en mi corazón porque la convicción la trae el Espíritu Santo y la transformación la trae el Espíritu Santo y quiero decirle que si usted está sirviendo al Señor o usted está sirviendo al Señor cuando está encendido en el fuego del Espíritu de Dios quiero avisarle que le va a ser fácil ganar gente le va a ser fácil crecer le va a ser fácil desarrollar lo que Dios le está entregando déjeme decirle que en este tiempo en que Dios va a activar fuego usted va a ser activado en fuego sobrenatural de crecimiento de conquista y de poder en el nombre de Jesús recibalo escuche otra de las cosas que Dios va a activar cuando usted se mueve en fuego escuche la directiva de Dios para los sacerdotes es el fuego en el altar no se apagará así que dice la llama arderá el fuego arderá y el fuego en el altar dígamelo con convicción de fuego el fuego del altar exactamente no se apagará y cuando ese fuego se enciende y no se apaga tu vida cristiana cambia eso que se vuelve tremendo Dios te va a empezar a dar fuego de osadía y de fe hay gente que está a punto de ver milagros de Dios pero le falta el empujón del cielo para hacerlo se quedan temblando adentro de la barca mirando como otros salen y caminan sobre el agua sabes que Dios te va a dar osadía para creerle a Dios y entonces estás a punto de decirle si a tu pastor que te está pidiendo que empieces una obra o una célula o estás a punto de empezar un negocio estás a punto de algo pero es que no me animo y le pedís le preguntas a la gente que te parece no, no pongas un negocio mira los conflictos mira como está la situación y la crisis y la situación cambiaria que vamos a hacer y Dios te dice hijo vamos yo te sostengo y te agarro la mano y cuando estás apagado el mundo te asusta y no te permite salir y los temores te gobiernan pero cuando estás ardiendo en fuego si el Señor te dice gritarle al muro como le dijo Josué o le dice levanta un palito delante del mar para que se abra o te dice simplemente hace esto esto y esto cree por la conversión de tu esposo de tu esposa cree por ese negocio que vas a poner cree por el ministerio que estás empezando cree por la sanidad de tal o cual persona que está enferma va a salirte de adentro un no me importa lo que digan hay algo que está ardiendo hay un fuego metido en mis huesos y yo le voy a creer a Dios lo voy a hacer y voy a ver tu gloria Señor como va a cambiar tu vida cristiana cuando el fuego se ponga cada vez más fuerte acá lo creo o no otra cosa que te transforma la vida es el fuego de santidad usted sabe que cuando el altar arde en fuego usted recibe algo que se llama el fuego de la santificación es la santidad sobrenatural no la que uno hace por directivas religiosas te prohíbo esto y te permito aquello es ese fuego que te llena de temor reverente a Dios y que te da las fuerzas para caminar correctamente siempre cuenta el pastor Sergio Scataglini un amigo de la casa que un día estando en un lugar de avivamiento el Señor lo tocó tremendamente y él quedó quebrantado delante de Dios y por varios días él hablaba en lenguas quería decir algo y se le salía todo en lenguas estuvo muy tocado y sobre él vino la revelación del fuego de santidad por más de dos décadas él ha estado predicando mensajes con revelaciones poderosas sobre la santificación sobrenatural en Dios porque un día cayó el fuego de lo sobrenatural cuando la iglesia está apagada o cuando el cristiano tiene su altar sin fuego o apagándose las tentaciones son como gigantes son como goliat enormes que vienen y que aunque diga Señor no quiero caer no quiero caer después decir Señor no sé qué me pasó que volví a caer pero cuando el Espíritu Santo está operando en su altar el fuego de la santidad empieza a tomar su control y cuando hay fuego ese goliat ya se vuelve más petiso y te llenas de fuego y el goliat es un enanito y cuando el fuego se vuelve una llamarada en tu vida las tentaciones van a parecer cucarachas rengas así que apenas caminan y entonces cuando vienen las veces y estás ahí y entonces cuando escuchas a alguien que dice pastor me cuesta tanto la vida cristiana es tan difícil no puedo hacerlo papi te está faltando fuego estás peleando con tu voluntad y con tus fuerzas y no estás dejando que el Espíritu Santo utilice toda su gloria y su poder para mostrar la transformación en tu vida entonces aquel que está moviéndose en fuego le decís cómo andamos con las tentaciones qué tentaciones y esas que nos agarran ah cuando vienen ni me den cuenta le pego un pisotón pero Dios es fiel y aparte que me voy a poner a pensar en que esto en la osadía en la mentira en el pecado sexual en lo que sea si yo estoy apasionado por mi Dios siento que Él me lleva pienso en lo que Él quiere me pienso en su obra pienso en las cosas que Dios me puso a cuidar tengo atención en mi familia en mi casa en mis cosas y siento que cuando el diablo quiere venir les digo cambia la voz el diablo no es teología ojo lo que me están escuchando en la tele esta es experiencia personal cuando usted está apagado el diablo le habla con voz gruesa y te dice te voy a hacer pecar cuando usted está ardiendo en fuego y el diablo se le aparece le dice peca peca porque no te puede tocar no te puede quebrantar ay Señor con esta gente otro fuego que se activa en usted es el fuego de crecimiento personal y ministerial usted crece en fe crece en consagración crece en conocimiento de Dios crece en santificación crece en desarrollo de su vida da 20 años peleando para avanzar en su carrera universitaria y viene el fuego de Dios y empieza a salir bien en las materias que pasó y Dios le ordenó le dio claridad mental le organizó le dio quietud en el corazón le dio paz le dio mayor capacidad de retención y le puso gracia con los profesores la cosa es que usted va todo redondito porque usted está bendecido Dios te va a hacer crecer cuando la iglesia está en fuego sus miembros crecen la iglesia crece se extiende escuche ¿por qué? porque Dios suelta el fuego sobre usted como altar y sobre la iglesia como altar para mostrarse antes usted era un pecador en esto y ahora dicen ¿y a este qué le pasó? que cambió se ve que Dios es grande están viendo a Dios en el milagro míralo a este que estaba con y todas las cosas empiezan a señalar a Dios cuando usted está en fuego en el fuego correcto de Dios y viene un fuego de bendición en todas las cosas la gente que está ardiendo en Dios está ardiendo en fuego ¿qué significa? que está ardiendo en bendición va a cambiar su economía las deudas se van ahí secando solas Dios va a empezar a bendecir tu familia va a traer unidad entre hermanos entre hijos hijos y padres va a traer bendición en los matrimonios y el negocio te anda bien la administración te anda bien servís al Señor te anda bien entonces harás prosperar con tu camino y todo te saldrá bien dice la palabra cuando estás pegado a la palabra el fuego activa la bendición y la gente te mira y te dice escúchame yo tengo tu mismo sueldo y yo estoy endeudado hasta acá y vos hasta te vas de vacaciones qué pasó querés que te cuente te voy a hablar de mi Dios y vas a ver y vos antes eras así 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 y ahora sos una persona tranquila y qué pasó te están viendo a Dios empezamos a mostrar a Dios cuando hay fuego en nosotros usted va a recibir hay muchos más fuego de señales fuego de milagros cuando usted está lleno del fuego nada le es imposible ora por un matrimonio ora por la gente ora por el paralítico ora por este ora por aquello y usted siempre está bendecido y activado en fuego porque el fuego viene aleluya el Señor me mostró mire yo voy a cerrar esto en unos minutos más y no voy a administrar todo ese fuego para que usted salga así como le dije que va a andar cuando esté encendido en fuego pero le digo que por varias semanas usted va a estar recibiendo un fuego especial sobrenatural sobre usted que será bien especial lo quiere o no escuche el último que le doy de las operaciones del Espíritu Santo es que cuando un cristiano está en fuego tiene el fuego de la adoración y ese es uno de los más poderosos cuando usted está adorando sus palabras su oración su canto a Dios están llenos de un perfume especial que salen de un altar de incienso que están con el fuego de Dios yo he escuchado a profesionales famosos famosos en la música secular cantando canciones cristianas y usted la escucha y no se le mueve ni una pestaña a usted y creo que a Dios tampoco pero a veces escucha gente que pobrecita no canta bien pero está tan llena de fuego que cuando empieza a adorar usted siente que los ángeles se alborotan que el cielo empieza a temblar y que el Señor abre los cielos y cuando hay adoración sabe lo que pasa cuando hay adoración verdadera y genuina como el Señor está buscando esos adoradores la gloria del Señor desciende hay gente que canta feo y trae la presencia de Dios y otros que cantan muy bien y están adorando en fuego y eso sí que parece estar en el cielo quiero decirle algo este es el tiempo en que Dios va a traer presencia de Dios para mostrarle al mundo quien es la iglesia cuando usted está en fuego la adoración le va a fluir de adentro y usted no va a tener que estar viendo que canto que no canta usted simplemente va a sentir que usted se está abrazando con el cielo mientras está cantando sus canciones aquí en la tierra o está declarando o le está leyendo un salmo o está creando su propio salmo y le está declarando poesías al Señor sabe una cosa Dios va a traer la presencia de Dios a través de la adoración a muchas personas a muchas congregaciones y el mundo entero cuando vea el fuego va a gritar Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios que alguien me diga amén a esto ahora cómo vamos a hacer para que ese fuego no se apague como dice en Levítico Dios da las instrucciones está atento para ver cómo va a ser para que el fuego cuántos quieren que el fuego no se apague sino que crezca bien instrucciones del cielo Levítico 6 número uno dice después de hacer su trabajo sacerdotal el 11 versículo 11 Levítico 6 11 después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará la ceniza fuera del campamento escuche una persona se tiene que sacar las vestiduras de ministerio de ministerio yo soy pastor soy empresario soy el director soy el médico director del sanatorio tal yo soy se va a sacar sus vestiduras y se va a poner ropa de servicio ¿para qué? para limpiar el altar y sacar las cenizas ¿qué son las cenizas? las frustraciones las traiciones las cosas que no te salieron las cosas que tuviste que agarrar con Dios el que te falló el enojo que tuviste con el otro que eso cuando crece te tapa el fuego del altar así que hay que sacarse usted diciendo yo soy el gran profeta de los cielos acá y el otro le falló y usted desde ahí se saca eso se pone la toalla como Jesús ropa de servicio y saca las cenizas y dice la ceniza la ceniza va a salir fuera del campamento ¿qué es eso? que las cenizas no van a contaminar a nadie hay personas que sacan las cenizas y las desparraman sobre sus amigos o los parientes mira periquito me falló ya no creo más en nadie y contaminan gente con las cenizas acá no póngale una bolsa y sáquela fuera del campamento no contamine a nadie y dice y la va a llevar fuera del campamento a un lugar limpio ¿qué será un lugar limpio? el Señor me dijo en el mundo espiritual hay solo un lugar limpio al que podemos llevar las cenizas de nuestros problemas conflictos fracasos y decepciones ese lugar limpio se llama perdón y olvido si usted junta las cenizas y las pone en cualquier otro lado se va a juntar con las cenizas viejas y se va a juntar con la otra y se va a juntar con la otra y sabe lo que va a pasar eso va a oer mal eso va a estar sucio pero cuando usted saca la ceniza fuera del campamento y la pone en el lugar del olvido en el lugar del perdón usted las deja da dos pasos y cuando se vuelve el lugar está limpio porque se volvió a limpiar y usted la próxima vez podrá traer cenizas y ese será un lugar limpio que se vuelve a la otra que se vuelve que se vuelve a la otra